Yo creo que en la productividad hay un concepto que se suele confundir, que es la productividad con la actividad y pensamos que para ser productivos tenemos que ser activos, estar todo el tiempo haciendo, haciendo y haciendo y para mí esto es falso, es un concepto falso. ¿Qué significa esto? Productividad no es lo mismo que actividad. Para mí en tu agenda tiene que haber huecos libres, que son tiempos libres porque el ser humano precisa el descansar, el cortar entre un trabajo y otro y hoy hay muchos estudios en donde te dicen que el descanso y que haya ciertos tipos de intervalos de recreo en el transcurso del día incrementa tu productividad. O sea, para ser más productivo tiene que haber descansos en tu día, descansos mentales y físicos, no solo mentales o físicos en donde me voy al gimnasio, entreno, pero estoy pensando en el trabajo y entreno pensando en el trabajo. Entonces el cuerpo descansa pero la mente no. Por lo tanto, yo te propondría que dejes huecos. No sé si los huecos que vos tenés en tu agenda son los suficientes o si hacen falta más o si hacen falta menos huecos, pero me parece a mí que tienen que haber huecos. Claro, bueno, quizás tengas el que llenar algunos huecos más, pero no todos. Dependiendo de lo que vos quieras lograr. Para mí los huecos se llenan en base a las metas que uno quiere lograr. Te pongo ahora un ejemplo en cuanto a filmar videos. Si yo quiero filmar un video por día, voy a tener que cubrir huecos que me permitan el filmar un video por día. Pero si mi meta es un video por semana, no hace falta que yo cubra todos los huecos de todos los días para filmar videos. ¿Me explico? Entonces la meta que vos quieras lograr te va a determinar cuáles son los huecos y cuántos son los huecos que vos tenés que cubrir en tu agenda para poder lograrla. Recordate también el concepto de productividad que para mí es recontra importante en todo esto, que es el tema de la ley Pareto, el de 20-80. El 20% de las cosas que vos hagas te tienen que traer el 80% de los ingresos que vos estás esperando. El 20% te trae el 80% de los ingresos, solo tendrías que trabajar el 20% del tiempo. ¿Me explico? Y no, el 100% del tiempo. Tratemos de utilizar también la ley Pareto para tu productividad. Y esto ya implica el trabajar con estrategia, el pensar cuáles son las acciones más importantes y exponenciales que puedo hacer para lograr esta meta que quiero. Pensamos que hacemos un montón de cosas y por hacer un montón de cosas somos productivos, pero si ese montón de cosas no involucra el contactar clientes, el armar una propuesta puntual con estrategia y con diseño. O sea, en ese momento estamos como haciendo un montón de cosas que no nos acercan a nuestra meta, por lo tanto son improductivas. Lo que faltaría en tu planificación, por lo que yo estoy viendo, son estas acciones estratégicas importantes. A eso iba, yo sé a todos los compromisos que veo son de Magnify Healing, de registros akashicos, pero de prácticas tuyas. No de contactar clientes, ni de atraer clientes, ni de producir ingresos. No digo que no tenga que estar en tu calendario todas tus prácticas, tienen que estar, pero aparte tendría que estar también todo lo que involucra acciones estratégicas para lograr la meta que vos querés lograr. Hay un concepto que es recontra interesante en base a todo esto, que es el pensar esto como si fuera una balanza, donde yo tengo lo que hago y la producción de ingresos. En la medida en que yo me enfoco en lo que hago y no en la producción de ingresos, voy a hacer un montón de cosas, pero no voy a tener ingresos. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es el balancear esto para que la producción de ingresos sea lo más importante. Peter Drucker lo expone esto y él dice que para que cualquier emprendimiento crezca es un 80% de marketing y 20% de innovación. 80% de marketing y 20% de innovación. Si lo trasladamos a este concepto, el 80% de las acciones estratégicas tendrían que ser de marketing para que te produzcan ingresos y solo el 20% de el desarrollo de tu expertise como coach o como artista o como lo que hagas. ¿Me explico? ¿Qué implicaba esto? No hace falta que vos el 80% de todo tu día sean acciones de marketing, sino que dentro de ese 20% de acciones estratégicas, el 80% sea acciones de marketing. De lo que estamos hablando es del marketing de contenidos. El marketing de contenidos es crear tipos de contenidos de alto valor para estar presentes y que las personas no tengan presentes y una vez que nos tienen presentes en algún momento nos van a comprar. Vos vas creando estos posteos y cada 10 posteos tiene que haber uno de venta, que eso es más o menos el porcentaje, de 10 a 1 o 9 a 1. En el posteo número 10, ahí sí que puede ir el cierre, pero en los otros 9, que solo sea crear valor. Marketing de contenidos. O sea, el marketing no es solo la venta dura de voy a buscar al cliente al hueso, como se suele decir, ¿no? Ir exactamente al hueso, sino diferentes tipos de estrategias de marketing que no solo tienen que ver con ir al hueso. Cuando yo subo un video en YouTube es parte de mi estrategia de marketing y en YouTube yo en ningún momento digo soy coach y contratame, pero es parte de estar ahí, de estar presente, de ofrecer algo de alto valor para que las personas vengan. Así funciona. El marketing de contenido es eso, es como un granito de arena que uno pone. Y en el próximo video otro, y en el próximo video otro. Cuando uno se quiere acordar tiene una montaña que atrae a mucha gente. Toma tiempo. No es algo rápido de que la montaña se puede crear en una semana. No, te toma meses a veces. Pero el público te empieza a ver, a ver, a ver. Entonces estás presente, estás presente, estás presente. Como estás presente, Facebook te posiciona más arriba también. YouTube también, porque estoy todo el tiempo subiendo videos. Entonces te posiciona mucho más arriba. Y te transformas en más visible aún. Hasta que al final toda esa gente que te ve, te ve y te sigue, te sigue, cuando necesita un coach, te llama a vos. Lo que no se puede calcular y medir es cuándo nos van a llamar. Pero cuando esa persona necesite, se acuerda de vos. Estás presente, exactamente. Siempre con contenido de alto valor. Regalando y dando. Lo que me preguntás vos es cómo crear un podcast de buena calidad. Prácticamente, ¿no? El podcast es como un programa de radio en vivo que uno lo graba, lo edita, todo, pero es un audio. O sea, vendría a ser un archivo de audio que se puede hacer con música de fondo, sin música de fondo. El podcast es la evolución de la radio. La radio es un producto que sale en un horario puntual y te lo enchufan cuando ellos quieren. El podcast es el programa de radio, pero on demand. Yo lo escucho cuando yo quiero. El público lo escucha cuando el público quiere. Los que hacen podcast crean el programa de radio, por poner ahora un ejemplo puntual, un audio, y lo suben a una plataforma. Hay un montón. Spotify, iTunes, Evox, hay un montón. Y la persona se suscribe a tu podcast, como si fuera un canal de YouTube en donde se suscriben. Cuando uno pone el podcast nuevo, les avisan, se lo descargan en su aplicación y lo escuchan cuando se les canta, sin conexión. Se lo descargan y queda como en una carpeta en donde lo pueden escuchar en cualquier momento. ¿No? Lo que vos necesitarías es una tecnología básica y económica para crear este tipo de contenidos baratos y que se escuchen bien. Lo que se suele hacer en cuanto a las plataformas de podcast, para simplificar todo esto, es que vos te crees una cuenta en Evox, que es la plataforma española de podcast, se escribe I, V, O, O y X, evox.com. Te creas una cuenta que es gratis y ahí empezás a publicar tus podcasts. Y después uno puede enlazar esa cuenta de Evox con Spotify y con iTunes, que son las plataformas más grandes del mundo de música y ahora se está mixturando con podcast también. Pero se hace todo desde tu cuenta en Evox. Lo que vos tenés que hacer es el difundirlo en tus redes, como un canal. O sea, hoy voy a compartir con vos el último podcast en donde expongo tres secretos para bla, bla, bla. Y ahí el link. Entonces la gente en Facebook empieza a entrar en tu podcast. Algunos ya usan podcast de antes porque el podcast es una forma de consumo de contenidos que está en crecimiento exponencial. Y aprovecho para invitarte a formar parte del grupo privado y exclusivo de Patreon donde vas a poder acceder a cursos, masterclases, workshops, incluso consultorías personalizadas conmigo para potenciar tu emprendimiento y que lo lleves a un nuevo nivel. Te espero en el grupo de Patreon.